Muy buenas fanáticos y fanáticas de Wrestling, y bienvenidos a otro vídeo de noticias de WWW. Ya sabéis que si queréis más vídeos de noticias, revientad el botón de likes y empecemos. WWW negocia con Sinclair Broadcast Group por la compañía de Ring of Honor. Según el portal Pro Wrestling Sheet, la WWW se encuentra en negociaciones con Sinclair Broadcast Group, ya que esta es la propietaria de Ring of Honor desde 2011. El portal ha reportado que ambas partes se han mantenido reuniéndose desde enero de este año. No se han revelado mayores detalles de las negociaciones, pero uno de los puntos que las fuentes han revelado es que el programa semanal de Ring of Honor, en el caso de una compra, sería incluido en la WWW Network. Hasta el momento no se ha hecho ninguna oferta oficial, simplemente se han mantenido conversaciones, por lo que las negociaciones se podrían terminar en caso de no acordar ambas partes. Eso sí, esta es la primera vez que se reporta algo parecido entre WWW y Ring of Honor. Así que si llegan a un acuerdo, WWW podrá comprar la tercera empresa de lucha libre más grande actualmente. WWW anuncia su gira en Latinoamérica de 2017 y visitará por primera vez Argentina. WWW ha anunciado cuatro fechas para su gira en Latinoamérica. Los países que asistirá a la WWW en junio serán Puerto Rico, Panamá y Costa Rica. Y en octubre, la WW asistirá por primera vez en Argentina. Las entradas estarán disponibles el 3 de abril. Y las fechas son las siguientes. En San Juan, Puerto Rico, en el Coliseo de Puerto Rico, el 8 de junio. En Ciudad de Panamá, en la Arena, Roberto Durán, el 10 de junio. En San José, Costa Rica, en el anfiteatro de Coca-Cola, Parque Viva, el 11 de junio. Y en Buenos Aires, Argentina, en la Luna Park, el 19 de octubre. Y según la WWW, la gira contará con luchadores como AJ Styles, Dean Ambrose, Randy Orton, Alexa Bliss, Beck Lynch, The Miz, Bray Wyatt y muchos más. Así que se supone que irá al roster de SmackDown. También tenemos la cartelera de WrestleMania 33. Estamos tan solo a 11 días y se han confirmado 12 combates. Los cuales son Bray Wyatt contra Randy Orton por campeonato de WWE, Goldberg contra Brock Lesnar por campeonato universal, Chris Jericho contra Kevin Owens por campeonato estadounidense, Dean Ambrose contra Baron Corbin por el título intercontinental, AJ Styles contra Seymour Mahon, Bayley contra Sasha Banks contra Charlotte Flair contra Nia Jax en un fatal 4-way match por el campeonato femenil de Raw, Alexa Bliss contra Becky Lynch contra Mickie James contra Natalya y contra Carmela por el campeonato femenil de SmackDown, Neville contra Austin Aries por el campeonato crucero de WWE, Luke Gallows y Carl Anderson contra Seymus y Tesaro contra Enzo Amor y Vicas por el campeonato en parejas de Raw, John Cena y Nicky Vela contra Emis y Maris, Undertaker contra Roman Reigns y la batalla real en memoria de Andrón el Gigante. Y todavía faltan dos combates más, que sería por título tag team de SmackDown, que ayer mismo los usos ganaron los títulos y todavía no se confirmó el combate, pero seguramente serán los usos contra American Alpha y Triple H contra Seth Rollins, todavía no se ha confirmado para WrestleMania 33. No sabemos si van a luchar porque Seth Rollins todavía no tiene la alta médica, pero bueno, sacará una storyline de que Triple H le dejará luchar sin la alta médica y así. Así que bueno, nosotros esperemos que Triple H y Seth Rollins luchen en WrestleMania 33 y así en total habrá 14 combates, o sea, madre mía, lo que nos espera para WrestleMania 33. Pero lo malo de WrestleMania 33 es que no se han confirmado ninguno de estos luchadores, como Braun Strowman, Samoa Joe, Sami Zayn, Finn Balor, Dolph Ziggler y toda la división de parejas de SmackDown. Seguramente estos luchadores estarán en la batalla real en memoria de Andrón el Gigante, o si no, ni lucharán. Y da pena ver luchadores como Dolph Ziggler, Sami Zayn y demás que han estado todo el año luchando semana tras semana, asistiendo a todos los shows y que no puedan estar ni en WrestleMania, que seguramente solo estarán en la batalla real y le echarán en un minuto. Y que Goldberg, después de 12 años, vuelva y consiga un campeonato en 22 segundos. Es simplemente vergonzoso. Y finalmente vamos con la última noticia, que es bastante triste la verdad, y es que ha fallecido Jan Ross, esposa del ex comentarista de WWE, Jim Ross. Lamentablemente Jan Ross ha fallecido finalmente tras mantenerse con soporte vital en un centro médico. Según dijo Jim Ross, Jan sufrió un accidente automovilístico, el cual le dio serias lesiones cerebrales y craneales. El día de hoy, Jim Ross ha declarado por Twitter que su esposa ha muerto. Nada más poner el tuit, el mundo del wrestling se ha denado de condolencias, recibiendo apoyo de parte de fanáticos, luchadores, promotores y demás. Desde aquí también, condolencias a Jim Ross y su familia. Y bueno, pasamos con una ronda de saludos. Un saludo a TheGranGaelOMG11, Tobias Macranes, José Eduardo Arias, Benjamín Brizuela, Levinam Armendariz, CM Punk Loquendero, King BarreteXD, El Doscojonado, Ricardo Rivero Anguas, Kill531, Javier Rivero y Ala Soy Carlos Uribe. Ya sabéis que si queréis un saludo, dad like a este vídeo y ponerme de salvo a Mecrac. Y ya está. Hasta la próxima. ¡Gracias!